Hola manualistas, ¿cómo están? Mi nombre es Ann Collazo y en esta oportunidad vamos a elaborar este maravilloso proyecto con una secuencia de corazón en filigrana súper increíble que estoy segura que te va a encantar. Pues para comenzar lo que es la secuencia de filigrana yo voy a estar utilizando lo que es mi pinza de mandriles 6 en 1 y voy a estar utilizando dos tamaños con mi alambre calibre número 20. Desde el inicio voy a formar lo que es un pequeño aro en el tamaño número 1 de esta manera y sin componer voy a colocar mi pinza de esta forma en la parte de arriba para formar un segundo aro. Mi arito me está quedando de esta manera, ahora voy a colocar la pinza en la parte de abajo y voy a formar un tercer aro pero más pequeño. Para acomodar voy a ir presionando con mi pinza de silicón para que se acomode muy bien. Ahora este último arito voy a regresar nuevamente y voy a hacer un doblez hacia la parte de arriba para poder formar el aro más grande. Esta va a ser mi base y esta es la secuencia que vamos a formar. Voy a tomar mi pinza y me voy a estar colocando de costado del aro más grande y ahora voy a girar hacia la parte de adentro para poder formar mi arito y voy a presionar con mi pinza de silicón para poder acomodar. Nuevamente coloco la pinza de esta manera en el lado de donde se encuentra el aro más pequeño y voy a girar. Voy a presionar nuevamente con la pinza de silicón y llevo mi alambre hacia la parte de arriba para poder formar lo que es mi aro más grande. Lo tomo de esta forma y me coloco para llevar el alambre hacia la parte de abajo y nuevamente presionar con la pinza de silicón. Acomodo muy bien mi alambre, aquí está mi base y me voy a colocar de costado de donde se encuentra el aro más pequeño. Voy a hacer el giro y aquí voy a acomodar de tal manera que el alambre me quede hacia la parte de arriba para ir formando mitad y mitad de los corazones. Así es como va a ir nuestra secuencia. Coloco nuevamente la pinza en la parte más ancha y llevo el alambre hacia la parte de abajo en donde se encuentra nuestra base. Estoy pasando por la parte de arriba. Una vez que la tengo terminada acomodo mi alambre de tal manera y que me ayude a que pueda colocar la pinza para que quede el aro más pequeño. Así. Voy a girar y una vez aquí tomo la pinza y llevo el alambre hacia la parte de arriba. Voy a zafar, acomodo y ayudo a que se vayan acomodando con mis deditos. Voy a dejar el espacio necesario y me coloco de costado. Es importante que aquí ustedes vayan revisando que la pinza entre perfectamente bien. Eso significa que le da el espacio que necesita para formar la secuencia. De esta manera vamos a ir formando muchísimos de estos aritos, todo dependiendo de la base que ustedes vayan a ir colocando. La base puede ser predeterminada o bien ustedes pueden elaborarla. En mi caso la vamos a elaborar. Aquí tengo ya una cantidad ya de secuencia pero la voy a reservar y la reservo justamente porque a veces las medidas no me dan al tamaño de mis aros, por lo tanto las dejo de lado y sin cortarlas del carrete voy a formar lo que es mi aro de base. Para el aro de base vamos a tomar dos medidas. Para la primera medida la voy a colocar en el tamaño número 7 o bien pueden utilizar lo que es la pinza de mandriles para formar los aros. Si ustedes tienen esta herramienta pueden ayudarse con ella o bien pueden utilizar esta otra que es una pinza también bastante útil y que nos ayuda a formar los aros en calibres más gruesos. Para este calibre grueso yo estoy utilizando alambre calibre número 18. Voy a formar cuatro aros de esta manera y voy a cortarlos para zafarlos de mi carrete de alambre. Ahora los aros no me tienen que quedar al ras, me van a quedar un poquito después para que quede como una anilla de llavero. Esto es importante dejarlos un poquito más de tramo de alambre puesto que nos ayuda a ir cerrándolo al momento de ir trabajando con la filigrana. Miren, de esta manera. Ya me quedó la anilla como si fuera para un llaverito. La voy a cortar aquí, este se pasó un poquito más y ya tenemos nuestros dos aros de esta manera. Cada uno tiene un excedente aproximadamente de 2 centímetros. Ahora podemos utilizar alambre calibre número 26 o número 28 para tejer. Cualquiera de los dos puedes utilizar. Yo voy a estar utilizando alambre calibre número 26 y vamos a estar trabajando con una de las primeras anillitas. Voy a cortar un poquito más para dejarle solamente este pequeño espacio que es de un centímetro y poder empezar a colocar mi alambrado. Voy a fijar primero la punta del alambre calibre número 26. Yo estoy cortando aproximadamente un metro de alambre para poder trabajar lo que es el tejido de nuestra base. Voy a empezar a colocarle lo que son los cristales. Estos son cristales de rondel del número 4. Tú puedes utilizar los que más te gusten. Lo voy a pasar hacia la parte de adentro y voy a jalar el alambre. Vamos a darle aquí dos vueltas. Esta es la primera que es la que sujeta y esta es la segunda que anuda. Estiramos perfectamente bien tratando de no deformar nuestra anilla y una vez aquí vamos a colocarle el siguiente cristal. Vamos a bajar nuestro cristal y lo vamos a colocar de esta manera. Si el alambre viene de atrás entonces yo tejo hacia la parte de adentro. Vamos a darle solamente dos vueltas. La primera es para fijar, la segunda es para anudar. Vamos a ir juntando los cristales para que vaya teniendo una mejor conformidad y nuestro trabajo se vea mucho más prolijo. Voy a continuar así todo alrededor de nuestra anillita o de nuestro círculo hasta poder terminar completamente toda la base. Y una vez terminada continuaremos con el siguiente paso. Miren, así se van a ver conformadas. Ya terminada se va a ver de esta manera. Una vez que las terminamos, el alambre con el que estamos trabajando lo vamos a reservar sin cortarlo, ya que lo vamos a necesitar. Vamos a buscar cuál es la medida que necesitamos para el siguiente aro. El siguiente aro tiene que quedar una medida más grande para que pueda cubrir lo que son los cristales. Entonces aquí voy a colocar mi alambre en el calibre número 18 sobre la base para formar nuevamente las cuatro anillas como hicimos en el paso anterior. Esto es para que estas nos ayuden a tener un soporte sobre los cristales. Te sugiero hacer presión en cuanto coloques sobre la base que estés utilizando para que quede muy bien marcado el cimiento del alambre. Lo vamos a cortar de tal manera que quede un poquito más de espacio del mismo y nos va a quedar de esta manera. Esto es para que el alambre no nos quede faltante, pero tampoco sobrado. Entonces yo por eso es que utilizo un poquito más de alambre y así ya no me pierdo del tamaño que ocupo. Miren, queda perfecto. Ahora sí vamos a poderle cortar para dejar solamente un centímetro de más. Los sobrantes que dejamos o que cortamos los pueden utilizar para poder elaborar algunas argollitas. Así que nada se desperdicia, no se preocupen. Ahora sí lo colocamos sobre los cristales y vamos a empezar a entretejer. Para poder tejerlo y que quede con una buena conformidad, voy a pasar lo que es el alambre en medio de donde queda el cristal. Bueno, recuerdan que hicimos unas dobles pasadas, pues bueno, ahí es donde vamos a pasar nuestro alambre para poderlo costurar. La primera vez va a ser un poquito más complicado porque hay que ir sujetando nuestra anilla y al mismo tiempo ir conformando el espacio. Pero no te preocupes, conforme vayas avanzando, este va a ir tomando su lugar. Entonces nos vamos a ir de esta manera. Vamos a ir de atrás hacia adelante colocando el alambre por el medio de donde se encuentran los cristales. Aquí es el alambre donde podemos pasar y ahí es donde vamos a buscar el espacio para poderlo ir entretejiendo. De esta manera nuestro trabajo queda mucho más prolijo y se ve más detallado y más cuidado. Al momento de ir pasando el alambre te sugiero hacerlo muy despacio y con mucho cuidado para no poder no rasparlo y así no lastimar el polímero que lo recubre. Voy a pasar nuevamente hasta poder terminar completamente todo el arillo. Una vez que lo tenemos terminado nos estaría quedando de esta manera. Aquí voy en la parte final, voy a hacer la última pasada y voy a acomodar el arito de tal manera que no se vea la unión. Así. Miren qué bonita anilla. Voy a ir presionando para que no se vea esa unificación. Y si se dan cuenta aún tengo alambre con el cual pueda yo trabajar. Esta es la parte del frente así que voy a seguir trabajando con esta. Voy a tomar mi secuencia y la vamos a empezar a colocar. Yo les sugiero no cortarla porque esto es lo que puede suceder. Puede suceder que te falten un poco más de tramos de alambre. Por lo tanto a mí me gustó trabajarlo directamente del carrete para que no me falte ningún tramo de secuencia. Voy a dar dos pasadas para costurar. Y una vez que tengo estas dos vueltas de más, ahora sí va a ser momento de unificar. Coloco de esta manera lo que es mi secuencia corazón y paso de atrás hacia adelante para poder costurarlo. Ya no voy a pasar sobre los cristales sino únicamente sobre el segundo aro que colocamos. Voy a ir de poco en poco porque tengo que ir costurando en la parte más pequeña de la secuencia de filigrana, que son los aros pequeños. Entonces voy a ir de atrás hacia adelante y posteriormente sujetando el segundo aro que formamos. Vamos a ir buscando el espacio que necesita y ahí es donde vamos a ir apretando. De poco a poco vamos a ir todo alrededor. Hay que tratar de que no se encime la secuencia sino que quede por fuera de nuestro aro para que tenga una mejor conformidad. Vamos a ir pasando despacio tratando de no lastimar nuestro alambre. Una vez que lo tenemos terminado vamos a tener algo así. Entonces sí va a ser momento de cortar. Ya que nos cercioramos de que no haya faltado ningún tramo de secuencia, vamos a ir acomodándolo y le vamos a cortar el excedente. En esta última parte pues solamente vamos a costurar con el tramo de alambre que nos haya sobrado. Vamos a dar la vuelta para hacer costura y vamos a pasar nuevamente a la parte del frente. Ya que hayamos hecho esta pequeña costura, ahora sí vamos a llevar el alambre para unir los dos aritos con los que iniciamos y con los que terminamos. Aquí en esta parte solamente doy dos vueltas para que se pueda unificar. Voy a pasar de esta manera. Me estoy ayudando con la pinza porque el tramo de alambre ya es muy pequeñito y no quiero dañarlo. Una vez que dimos las dos vueltas vamos a cortar y vamos a presionar peinando nuestro alambre para que no quede ningún tramo suelto. Ya que lo tenemos terminado vamos a tener este bonito resultado. La verdad es que así ya se ve súper bonito. Sin embargo vamos a añadirle un plus colocando costura alrededor de donde se encuentran los aros más pequeños. Para esto voy a utilizar un tramo de alambre calibre número 28. Voy a introducir la punta y la vamos a fijar de esta manera. Si ustedes no la fijan lo más seguro es que ese alambre se pueda mover. Por lo tanto es muy importante que lo tomen con sus dedos para que no se safe de su lugar. Miren, de esta manera. Entonces hay que pasarlo, lo sujetan con su pulgar y de esta manera ya pueden ir costurando. Voy a dar dos vueltas primero para que se pueda fijar sobre la base. Y una vez que ya lo tienen fijo, en esta segunda pasadita ya van a poder costurar. Este tipo de costura ya lo hemos hecho antes en anteriores proyectos como el proyecto de la cruz. Voy a alisar mi alambre en la punta y voy a colocarle un separador de bolita de 2 milímetros. Estos separadores, las bolitas o los cristales van a depender del tamaño del aro que dejaron en la parte del centro. Entonces, como este es el número de calibre que necesita mi aro, es por eso que estoy utilizando este tamaño. Me voy a pasar de esta parte hasta la siguiente costura o la siguiente unión para que se conforme mi bolita. Miren, ahí ya quedó sujeta. Voy a tomar el alambre y voy a pasar por detrás, regresando en esa pequeña costura. Miren, ahí está la parte. Regreso por ahí. Jalo de costado. Coloco en la siguiente bolita. La bajo. La presiono con mi dedito para que entre en el arillo y me voy al siguiente espacio. De esta manera. Regreso nuevamente por donde se encuentra la bolita. Y costuramos. Presiono y coloco la siguiente. Bajamos nuevamente la bolita. Y la vamos a llevar a la siguiente unión. Para que se acomode la bolita sobre nuestro arito. Regreso la costura en donde se acomodó nuestro separador. Y llevo el alambre de costado. De esta manera vamos a ir costurando uno a uno esos pequeños espacios. Para que se vean mejor trabajados y con un mejor diseño. Como les comento, esto no es nuevo en el canal. Ya lo hemos hecho en anteriores ocasiones. Como por ejemplo, los aretes de cruz en filigrana. Recuerda que puedes detener el video en el momento en el que lo decidas. Para que puedas ver esto más a detalle. Me voy a ir uno en uno hasta terminar todo alrededor de nuestra secuencia. Una vez terminado nos va a quedar de esta manera. Aquí solamente me faltaría una sola pieza. Vamos a colocar la bolita. Y no es otra cosa que repetir exactamente lo mismo. Vamos a ir a la segunda unión. Vamos a cuidar que el alambre no se haga bolita. Y regresamos por donde se encuentra el último. Aquí para poder fijar, ustedes pueden dar dos vueltas en cualquiera de las orejitas que tenemos de filigrana o de la secuencia. Vamos a cortar al ras. Tanto el alambre con el que iniciamos, con el que terminamos. Y no olvidemos peinarlo para que eso no se atore en las prendas. Acomodamos con nuestros dedos la secuencia para que nos quede de la manera que más nos guste. Una vez terminado nuestro proyecto, se va a ver de esta manera. Tú puedes utilizar este tipo de piezas para lo que más te guste. Yo lo voy a utilizar para unas pantallas o unos aretes. Así que le voy a colocar un broquel. Como tiene dos espacios. Ese espacio es perfecto para poderle colocar cualquier tipo de broquel. Ya sea que tú lo elabores o bien que tengas algún tipo de broquel ya predeterminado como estos. Recuerda que este tipo de broqueles, que son de acero inoxidable, los tenemos en la tienda para que nos busques en nuestra página de Prisma. Vamos a ir colocando las argollitas. Y lo vamos a unificar. De esta manera. Ya que lo tenemos unido, nos va a quedar un aretito tan lindo como este. Ustedes pueden utilizar el tamaño de secuencia que más les guste. Por ejemplo, esta es más pequeña y esta es más grande. Esta secuencia tiene cristales más grandes. Así que le pude tejer cristales del número 4. Y en la secuencia que utilizamos el día de hoy, tiene un tamaño del número 2. Puedes usarlo para aretitos o bien para hacer algún otro tipo de accesorio, como un dije o una pulsera. Lo que más te guste. Pues bueno, este es el proyecto del día de hoy. Espero que te haya gustado mucho. Si es así, no olvides suscribirte al canal. Por favor, déjame aquí en la parte de abajo algún comentario. Y si es la primera vez que me ves, no olvides seguirme en redes sociales. También ahí dejamos información importante para ti. Y en TikTok, ahora ya tengo cuenta de TikTok, así que nos vemos por allá. Nos vemos en el siguiente proyecto.